Pues aquí estáis viendo la caja del teléfono que os traigo hoy, el unboxing y primeras impresiones que es el Huawei P40 Lite un teléfono que de verdad tenía muchísimas ganas de probar porque está en torno a 250-300€ y creo que está en un rango de precio muy adecuado eso sí, desgraciadamente ya sabéis que no tenemos los servicios de Google Play pero bueno, vais a ver que tiene características muy interesantes sobre todo en este rango de precio así que nada, dicho esto, entra luego y comenzamos Venga, pues por aquí como veis tengo ya preparada la caja de este Huawei P40 Lite ya sabéis que hay una versión 5G que es un poco más nueva aunque esa pues intentaré traerla más adelante al canal a ver si Huawei me la deja y como veis pues es una caja bastante habitual dentro de lo que vienen siendo los teléfonos de Huawei vamos a ver que viene muy rápidamente por supuesto tenemos por aquí el teléfono que lo vamos a dejar a un lado y ahora os lo enseño un poco más de cerca por supuesto aquí tenemos el clásico pinchito, no me voy a detener mucho en ello y también tenemos algunas cosas interesantes esto lo voy a dejar por aquí por ejemplo tenemos unos auriculares que lo tenemos por aquí no lo voy a sacar de esta funda pero bueno, los voy a acercar para que lo veáis pero son unos auriculares típicos los clásicos que vienen dentro de los teléfonos de Huawei en este caso como veis con YAT de 3.5 porque el teléfono también lo tiene y además también tenemos por aquí un cable USB que como veis aquí es como una especie de moradito está bastante chulo y en el otro tenemos USB tipo C así que muy bien, bastante habitual y por último, este sí que me quiero detener un poco más como veis tenemos aquí un cargador que es de carga rápida pero de hasta 40 vatios y mucho cuidado porque este teléfono prácticamente lo podéis comprar en torno a 250-300 euros y tenemos una carga rápida de 40 vatios por cable así que bueno, podéis ver que en cuanto a carga rápida este teléfono va más que sobrado en cuanto a relación calidad-precio y aquí como veis ya he sacado el teléfono de esa pequeña funda de plástico que traía en este caso funda como tal para proteger el teléfono no trae, así que bueno, si queréis comprarla lo vais a tener que hacer aparte y en este caso como veis me han mandado una unidad que a mi parecer está bastante chula tiene así como un degradado de azul bueno, es una especie de rosa púrpura, no sé, una cosa bastante rara pero bueno, es un color atrevido pero creo que no le queda nada mal y en este caso si no os gusta este color pues lo vais a poder comprar tanto color negro que es muy habitual y también un color verde que está bastante chulo eso sí, tenéis que tener en cuenta que el teléfono aunque lo aparezca aquí en cámara el teléfono es completamente en plástico tanto en esta parte trasera que no es cristal ni tampoco en el lateral que en este caso pues tampoco es aluminio así que bueno, tenerlo en cuenta es un detallito pero ya digo que se siente bastante bien aquí en la parte lateral tenemos los botones de volumen la pulsación está muy muy bien y además también aquí tenemos un pequeño botón que en este caso va a poder utilizarse también como el sensor de huellas y además un sensor de huellas que funciona rapidísimo de hecho aquí veis que prácticamente es poner el dedo y ya no lee la huella así que en este sentido bueno, yo no había probado muchos sensores de huellas de este tipo y os tengo que decir que me ha gustado una barbaridad eso sí, porque este funciona muy bien y además también aquí en la parte de abajo como veis tenemos el jack de 3.5 que os he dicho que lo tenemos también tenemos USB tipo C un pequeño micrófono y por último un altavoz que en este caso en este teléfono pues es el único que vamos a encontrar no tenemos altavoz estéreo así que bueno, ya sabéis que este es un teléfono de gamma mida así que no vamos a tener un sonido tampoco espectacular también he de deciros que este sensor de huellas en el lateral no va a ser el único sistema de reconocimiento en este caso también tenemos sistema de reconocimiento facial que como veis funciona perfectamente aquí es verdad que tengo bastante buena luz pero bueno, lo he podido probar también en poca luz porque como veis ya he estado utilizando el teléfono porque he instalado el Play Store y demás y como digo, también en poca luz funciona perfectamente en este caso solo utiliza esta pequeña cámara que tenemos aquí en la parte superior izquierda y como digo, pues funciona muy bien se nota que Huawei lo sabe trabajar y en este teléfono pues también funciona muy bien y además también hay una cosa que no me gusta nada relacionado con este agujero aquí en la parte superior izquierda y uno de ellos es el tamaño absurdo siempre que tiene la barra de notificaciones como veis tenemos ahí un hueco súper grande aunque bueno, suele pasar en este tipo de teléfonos con este notch, muy entre comillas y bueno, hay una cosa que sí que le pasa que siempre suele tener los teléfonos de Xiaomi cuando tiene panel IPS en este rango de precio y os voy a acercar la cámara para que lo veáis y aquí se nota, en la parte superior se nota bastante como veis tenemos un pequeño sombreado que ya digo, no me parece tampoco un problemón en el día a día pero que sepáis que lo tenemos aquí en la parte inferior también se nota un pelín aunque no es una barbaridad pero bueno, creo que es importante que lo tengáis en cuenta y bueno, hay una pequeña solución que le he encontrado que en este caso entramos aquí en pantalla y brillo seleccionamos el modo oscuro se pone todo en negro y ya ese problema pues desaparecería venga, os sigo contando cositas interesantes sobre este Huawei P40 Lite también tenéis que saber que en este caso tenemos como he dicho, tecnología IPS para el panel pero la diagonal es de 6,4 pulgadas y de hecho el tamaño como veis está muy muy bien conseguido la verdad es que yo no soy de teléfono grande y en este caso pues es bastante manejable me ha gustado mucho y además tenemos resolución Full HD Plus que concretamente es 2310 x 1080 píx así que como digo, primeras sensaciones con el panel muy muy buenas de hecho me gustan mucho los colores negros que como veis en este caso tengo yo el modo oscuro puesto y bueno, el negro es bastante puro obviamente esto no es un panel AMOLED no se apagan los píxeles y el negro es puro 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 pero bueno, está muy bien conseguido se nota que Huawei lo ha trabajado muy bien además también pues la respuesta táctil en este caso funciona perfectamente también en la fluidez total así que en este sentido muy muy bien y bueno, no os lo he comentado antes hablando del diseño pero aquí en la parte trasera como veis tenemos este módulo de cámara que bueno, es bastante pequeñito y además que tenga el mismo color que el cuerpo me gusta mucho y en este caso como veis tampoco sobresale demasiado del cuerpo a ver si quiere enfocar la cámara ahí lo tenéis como veis no sobresale demasiado me gusta también mucho eso y bueno, tenemos varios sensores que os quiero comentar en este caso como veis aquí en la parte inferior vamos a tener un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 que no está nada mal también tenemos un gran angular de 8 megapíxeles en este caso con apertura f2.4 un sensor macro y un sensor de profundidad ya sabéis que a mí la configuración óptima siempre es tener un teleobjetivo en este caso no se utiliza aquí en este teléfono pero bueno, en cuanto a configuración no está nada mal y además también las pocas fotografías que he podido hacer ya digo que también me han gustado y también otra cosa que no he dicho es que bueno, la resolución de esta cámara frontal en este caso es de 16 megapíxeles con apertura f2.0 y lo mismo, las pocas fotografías que he podido hacer muy buenas sensaciones sobre todo teniendo en cuenta el precio ahora os voy a enseñar algunas para que lo veáis aquí en cámara pero como digo, primeras sensaciones muy muy buenas y en cuanto a características internas pues que tenemos en este caso voy a comentarla muy rápidamente tenemos el Kirin 810 que lo poco que he podido probar me ha gustado una barbaridad así que mucho cuidado con la relación calidad-precio de este teléfono también vamos a tener una única versión de 6 GB de RAM con 128 GB de memoria interna y aquí como veis de hecho os he sacado la bandejita de la SIM para que veáis que tenemos dual SIM pero en este caso no tenemos ampliación con tarjetas micro SD una pena pero bueno, yo creo que con 128 en este rango de precios nos podemos dar con un canto en los dientes y además también recordaros que tenemos la carga rápida de 40 vatios y la batería en este caso es una capacidad de 4200 mAh y lo mismo digo lo poco que he podido probar me parece que está muy muy bien y sobre todo con esa carga rápida de 40 vatios también la he probado un poquillo y os tengo que reconocer que bueno la carga es rapidísima prácticamente en menos de una hora tenemos el teléfono cargado al completo y además también la autonomía me está gustando mucho así que como digo primeras impresiones del teléfono muy muy bien y además también por supuesto decir que tenemos Bluetooth 5.0 también tenemos NFC y bueno, ya la clásica conectividad de este tipo de teléfono en este rango de precios y nada, ya antes de finalizar comentaros que por supuesto tenemos Android 10 corriendo por debajo de EMUI 10 una capa que lo he dicho antes que me gusta muchísimo creo que está bastante bien optimizada y el rendimiento va súper bien e incluso es muy personalizable y como digo pues bueno la única pega es que no tenemos bueno, la única pega como si fuera poco que en este caso no tenemos los servicios de Google yo como veis lo he instalado por un tutorial externo así que bueno ya la tengo por aquí instalado y sinceramente un teléfono de este estilo sin la Play Store yo sinceramente no lo recomiendo así que os recomiendo 100% que lo instaléis ya sabéis que tenemos aquí App Gallery de Huawei que sí que tiene muchas aplicaciones que bueno que es una solución un poquito bueno podríamos decir escasa pero como digo yo sinceramente me la jugaba instalaba ese Play Store y ya ahí directamente pues lo vais a tener y además también ya sabéis que tenemos aquí el típico truco que nos hace Huawei que en este caso entramos al navegador le damos aquí a aplicaciones bueno perdón tenemos aquí el App Search y en este caso pues tenemos las aplicaciones entre comillas más habituales dentro del ecosistema de Android aunque ya sabéis que para instalar todas las aplicaciones de Google como bueno aquí tenemos YouTube Google Maps y bueno y muchas más aplicaciones pues vamos a tener que hacer este tutorial para poder instalar el Play Store y no me quiero ir de este vídeo sin enseñaros la aplicación de cámara que como veis tenemos por aquí abajo y bueno lo quiero enseñar porque es una aplicación que me ha gustado bastante si es verdad que es bastante habitual dentro de los teléfonos de Huawei pero hay una cosa que me gusta mucho es que funciona muy rápido como veis aquí podemos alternar entre el modo gran angular el modo 2X 1X bueno en este caso el 2X es una pequeña trampa porque bueno Huawei ya sabéis que hace este recorte digital que suelen hacer todos los fabricantes yo no recomiendo que lo utilicéis pero bueno yo utilizaría el modo gran angular y la cámara normal y poco más y por supuesto tenemos los clásicos modos el modo retrato modo noche de hecho el modo noche como veis pues sigue teniendo este entre comillas problema de que tarda algo en hacer la fotografía aunque bueno viendo el resultado yo creo que merece la pena esta espera y bueno en cuanto al vídeo también os quiero enseñar que bueno tenemos aquí los ajustes y como veis en este caso solo va a llegar hasta 1080 30 fotogramas por segundo es una pena que por lo menos no hubieran llegado hasta 1080 60 pero bueno ya os puedo adelantar que eso puede ser un pequeño fallo dentro de este teléfono y bueno si que quiero enseñaros alguna foto esta es la que acabo de hacer ahora pero por ejemplo mirad esta de noche que la hice el otro día y bueno a ver no es que sea una fotografía super buena pero bueno tened en cuenta el teléfono que tampoco estamos pagando una millonada por el teléfono y creo que está bastante bien esto obviamente hay que verlo más detenidamente con las fotografías en el ordenador a ver como como queda en su rango de precio pero como digo en primeras impresiones creo que esta cámara va a estar bastante bien con esa pequeña pega del vídeo que creo que sí que a muchos de vosotros os puede echar para atrás a la hora de bueno de interesaros por este teléfono y nada hasta aquí mis primeras impresiones con este Huawei P40 Lite como habéis visto un teléfono super interesante y deciros que en la descripción vais a encontrar el enlace de compra por si estáis interesados y ojo porque el precio no está nada mal ronda entre los 250 300 euros y creo que lo lanza a pelear con teléfonos muy interesantes como por ejemplo el A51 de Samsung que también es un teléfono que me gusta mucho en este rango de precios y bueno las clásicas alternativas de Realme y también de Xiaomi y como digo este precio viene incluido porque he podido ver en Amazon que nos va a venir incluido con una pulsera inteligente de Huawei o también con los auriculares creo que se llaman los FreeBuds también de Huawei así que bueno tenéis esa opción que bueno en cuanto a precio creo que no está nada mal y además veis que el teléfono no está nada mal por lo menos aquí en primeras impresiones tenemos bastante buena pantalla el reconocimiento tanto facial como de huella funciona muy bien la cámara también tiene muy buena pinta incluso también la batería con la carga rápida de los 40W creo que va a ser muy recomendable así que nada lo dicho en la próxima semana os traeré el análisis y os comentaré un poquito más acerca del dispositivo pero bueno como primeras impresiones podéis quedar que me está gustando mucho así que nada espero que os haya gustado este vídeo y por supuesto pues espero que os suscribáis y que le deis me gusta porque bueno ya sabéis que vamos a traer más vídeos tanto de este teléfono como de más cacharritos que tenemos por aquí así que nada un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!